Los retos del general Salamanca Columna de opinión Francisco Santos Dos directores de la publicidad en ocho meses Otra muestra de cómo operan el presidente Gustavo Petro y su ministro de defensa Sacaron más de 20 generales, dos generaciones de conocimiento para buscar renovación en la entidad No importó la trayectoria por décadas de estos generales, su conocimiento y su entrenamiento Nada, chao Y el gran escogido, tras arduo trabajo de selección esta semana, sin contemplación y por Twitter Fue retirado su cargo para nombrar como director al general en retiro, William Salamanca Salamanca es un oficial con gran experiencia y con buen manejo político Que lo llevó a navegar aguas tan divisibles como las de Uribe, Santos y Petro Esta característica sin duda le iba a facilitar su trabajo en un gobierno con valores tan distintos A los que pregona la policía de Colombia Pero no nos digamos mentiras Hoy la policía nacional está en una de sus peores crisis El reto del nuevo director es complejo pero es claro Pronto veremos los resultados de su gestión Y por la sanidad y seguridad de Colombia Millones de colombianos esperamos sean exitosos Aquí están los tres retos que tendrá que enfrentar rápidamente el general Salamanca Primero, recuperar la relación en inteligencia e investigación criminal con las autoridades norteamericanas La llegada del presidente Petro y su discurso puso fin a décadas de cooperación en estos frentes A nadie le conviene decir que esto es así y seguirán con cooperación en fachada Pero la relación intensa con el MI5, la CIA y el FBI y con la DEA que tantos resultados positivos dio en los últimos 25 años se acabó No se puede perder ese trabajo y habrá que crear un brindaje claro que permita restablecer esta cooperación Así sea de baja intensidad Pues el conocimiento de organizaciones criminales que este trabajo conjunto produjo es fundamental para la seguridad nacional Esa ruptura no declarada que hoy ya existe solo beneficia a los criminales Segundo, fortalecer la institucionalidad Salamanca conoce la entidad a fondo Sabe dónde se construyen la eficacia y los resultados El brinco que se dio a los generales dejó un gran vacío de conocimiento y de operatividad Que hay que llenar El director debe restañar las heridas que hoy hay Y atraer a muchos generales retirados para que la entidad pueda recuperar todo lo perdido en el ámbito del capitán, mayor y coronel Ese conocimiento y esa experiencia no se pueden perder El general Salamanca con paciencia debe volver a tejer esa red que hizo la policía colombiana la mejor Y lejos de América Latina Hoy no lo es Instala defensiva y pierde batalla tras batalla con las organizaciones criminales Es más, el respeto y la credibilidad que existe por la entidad Tanto en el interior como afuera Se deteriora con rapidez por hechos cada vez más frecuentes como los del Caguán Este respeto que a veces es temor Lo que tampoco es malo Una vez perdido no se recupera Y la calle se vuelve más, mucho más violenta Y tercero, recuperar la moral de la entidad El retiro de oficiales y suboficiales es brutal Ya nadie quiere ser policía Sin un presidente que defienda la institución y con un ministro de defensa distante al director le toca asumir ese papel Salamanca entiende la importancia de la policía como uno de los grandes ascensores sociales de Colombia Desde esa entidad viven más de un millón de familias y se educaron cientos de miles de muchachos Que hoy son orgullo de sus padres Que sirvieron y vieron cómo se trabajó para el ciudadano Y para la democracia valió la pena La institución siempre está por encima del individuo Más, una de la importancia vital para Colombia como es la policía Cuando el individuo se pone por encima abusa de ella La corrompe y al final la destruye Miran cómo acabaron los militares, la guardia nacional y la policía en Venezuela El ministro de defensa Padrino López hace pocas semanas les tuvo que decir Busquen su plata Sean emprendedores por término que usó Porque no tenemos cómo pagarles Hoy viven en la miseria pues fueron cómplices del saqueo que vivió su país Sus jefes millonarios, la tropa con hambre y la delincuencia cada vez más poderosa Lo de Venezuela es una lección para Salamanca sobre qué no va a ser Pues ahora es responsable directo de esos millones de colombianos No solo debemos tener en cuenta los policías activos Esa inmensa fuerza de policías retirados pueden ser el gran aliado del trabajo del general Salamanca Para recuperar la dignidad, la eficacia y la grandeza de la policía O también puede ser su pesadilla si permiten que esa gran entidad Siga por el camino que la llevaba el director saliendo Fortalecer el profesionalismo, controlar la corrupción y evitar a toda costa la politización en la entidad Deben ser el norte de la gerencia del nuevo director No quiero estar en sus zapatos dada la magnitud del reto Pero sobre todo por el clima político a su alrededor Sin embargo, esa inmensa mayoría de colombianos que creemos en esa institución Estaremos a su lado para apoyarlo todo lo que se haga para bien de Colombia y de nuestra policía Dios y Patria General Salamanca ¡Apahalo! 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 ¡Apahalo!